Es un agrado poder saludarles para esta columna de Tambline. Vamos a hablar del partido jugado el día lunes, ayer lunes, a las 20, 30 horas en la comuna de Macul, donde Cobreloa enfrentaba a Colo-Colo, partido que se jugó con un marco de 30.000 personas, partido arbitrado por el árbitro Nicolás Millas, donde Cobreloa ejercía la oportunidad de marcar balanza respecto a los triunfos obtenidos históricamente, puesto que estos equipos que se enfrentaban después de casi nueve años, lo volvían a hacer, históricamente estaban empatados. 34 victorias para Colo-Colo, 34 victorias para Cobreloa. Este partido era decisivo para marcar una tendencia. Comenzó este primer tiempo y quiero ser bastante honesto en esta columna, a pesar de que son columnas de hinchas de Cobreloa, pero hay que manifestar que se enfrentaba David contra Goliat en el trámite de los primeros 45 minutos. Un Cobreloa que esperó, estaba arropado, y un Colo-Colo que fue dominador absoluto, protagonista de este partido. Eso es lo que hay que comenzar estableciendo. Ahora, dicho eso, Cobreloa se generó un par de oportunidades, pero muy escasas en el primer tiempo. Antes del gol de Cristian Insurralde, en el minuto 27, Cobreloa no había llegado al pórtico de Brian Cortés, y eso era bastante llamativo, porque hablaba de que Cobreloa estaba encerrado, en su área, sin salida, sin brújula, no había por dónde. Pero aparece Cristian Insurralde en una jugada colectiva de gran nivel, de gran factura, para anotar este 1-0 sorpresivo. Nosotros estábamos muy llamativos por este gol, que fue un regalo, en realidad, ¿no? Fue un regalo, una jugada, Cobreloa fue muy efectivo, las oportunidades que tuvo las concretó, y de esa forma ponía el 1-0. Situación, repito, que contravenía el trámite del partido, donde Colo-Colo entró por todos lados, tiros libres, remates al arco, atacaban por las bandas, por el medio campo, sin embargo, no pudieron romper ese cerco que había puesto el equipo de Cobreloa. Luego, ya entrando en la parte final de los primeros 45 minutos, una expulsión que me parece, a juicio mía, y de lo que hemos visto el partido, injustificada por parte del árbitro Nicolás Millas contra Cristian Insurralde, una segunda tarjeta amarilla, donde no toca al arquero Brian Cortés. Uno ve las imágenes, y no lo que está diciendo uno, no lo toca, o si lo tocó fue muy leve, no ameritaba esa amarilla, lo cual le costó hacer doble amarilla, una expulsión, tarjeta roja, donde Cobreloa, si ya estaba condicionado por el fútbol, que estaba haciendo, con una pieza menos, y con un jugador tan determinante como Gary Insurralde, esto se ponía cuesta arriba. Se van al descanso, y Cobreloa no modificó su estructura de juego. Siguió arropado, y Colo Colo le seguía entrando por todos lados, con una pieza menos, hecho que se establece en el formato que tiene Astorga. Astorga juega así, en esta oportunidad le permitió el triunfo, y eso también los hinchas de Cobreloa lo tienen que saber, hay que ser equilibrados en los comentarios. Hoy día este partido se ganó al estilo Astorga, que permite tener tres puntos, y vencer a un clásico rival. Ahora, ¿cómo se ganó? Es importante establecer que Cobreloa, en ese sistema, es poco lo que puede aspirar, ¿no? Es poco, porque es poco vistoso, es poco entretenido ver a un Cobreloa, que está atrás, y que no es protagonista, eso contraviene la idea futbolística de Cobreloa. Sin embargo, Cobreloa ganó, y lo hizo con nueve jugadores en el Estadio Monumental, ante su archirrival. Ahora, sigamos avanzando. En el segundo tiempo, Cobreloa seguía metiendo pelotazos por todos lados, como no había que hacer, se generaron algunas par de oportunidades de Cobreloa claras, que fue producto de la fortuna, que no quiso que esa pelota entrara, porque se generaron palos, pelotas claves, que no pudieron penetrar el pórtico del jugador de la fecha. En el caso de Cobreloa, Avellaneda se llama, que en Calama me imagino que hay que hacerle un monumento, porque fue el jugador hito. El emblema de este partido tiene un apellido, y se llama Avellaneda. Si este jugador valía uno, después de este partido vale cinco. Cinco veces más de lo que valía este gran arquero argentino, que defendió con garra, con pasión el pórtico de Cobreloa. Luego avanzado en el segundo tiempo, aparece otra jugada. Cuando el dominante era Colo-Colo, aparece Gastón Gutiérrez, un jugador también cuestionado en su rendimiento, en su capacidad futbolística, quien anota el 2 a 0, y eso no lo creía nadie. Ese 2 a 0, nosotros nos costaba creer lo que estábamos viendo, ir 2 a 0, luego de esta debacle futbolística en materia del ataque, puesto que Cobreloa estaba atrás, sin llegada, sin salida. Y hay un dato también que hay que manifestar. Cobreloa también en el primer tiempo se había quedado sin Arancibia, otro jugador clave. Se quedó sin Gary y sin Arancibia. Por lo tanto, dos jugadores que eran emblema y que permitían a Cobreloa tener aire. Y sin esas dos piezas en el segundo tiempo, Cobreloa tuvo la habilidad de defenderse y hacerlo de buena forma. Y con eso, Cobreloa, este 2 a 0, se vivió un instante difícil, cuando terminaba el partido con una salida de Rolo González, que también fue expulsado, donde se tomó una provocación, que sale en camilla, después lo vuelve a ingresar cojeando. Fue empujado por el arquero Colo Colo, que también le costó una roja, y Cobreloa se quedó con 9, Colo Colo con 10. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que Cobreloa hiciera una hazaña, una hazaña histórica. A nosotros que somos amantes de Cobreloa, nos cuesta ver un Cobreloa que no sea protagonista. Pero en esta oportunidad, Cobreloa, con lo que tuvo, con lo que tenía, sacó adelante un partido y logró vencer. ¿Qué le viene a Cobreloa? Jugar este próximo fin de semana, día domingo, en las alturas de Calama, ante el colista del torneo, que es Autac Deportivo Italiano. Cobreloa queda con 13 puntos en la sexta posición, a 7 puntos del líder, que es la Universidad de Chile, que tiene 20, y de esa forma Cobreloa sigue avanzando. Lo cierto está que esta forma de jugar de Cobreloa, en esta pasada, nos sirvió, pero Cobreloa se espera mucho más. Nos demuestra que este equipo es muy limitado, demuestra que este equipo no tiene tantos jugadores jerarquíacos como para poder rotar. Nos parece que Cobreloa hoy día tiene que encontrarse con el fútbol, tiene que encontrarse siendo un equipo protagonista, eso es Cobreloa, jugar como un equipo grande, no como un equipo chico. Y eso es lo que hoy día entra en cuestionamiento respecto a la dirección de Astorga. Pero el fútbol se gana con goles, y aquí ganó Cobreloa ante su eterno rival. Esta es la columna para Tambline en este partido que tenemos alegría, pero también preocupación respecto al fútbol que está haciendo, pero estamos seguros y confiamos que esto pueda mejorar. Gracias. Gracias. Gracias.